Hola, mi nombre es Luciana Fleishman, soy argentina y en este momento me encuentro en Medellín. Y bueno, primero, antes que nada quería saludar y agradecer a Jorge Loperramo por la invitación para hablar e intervenir en este encuentro, What Makes the Perfect Lab. Y un poco les voy a contar un poquito sobre mi trayectoria y sobre el espacio en el que estoy trabajando actualmente. Entonces yo vengo participando en algunas experiencias de iniciativas de comunicación, arte y cultura digital experimental más o menos hace cinco años en Brasil y más recientemente ahora en Colombia. Y en Brasil una de esas iniciativas fue NUBEN, que fue un laboratorio rural que realizamos con dos amigos más en el interior de Río de Janeiro, en la montaña, en el Valle de Upavão, en Visconde de Mauá. Luego también participé de la organización y la parte de gestión del Festival Tropixel, que es de arte, ciencia y tecnología. También en Brasil, en la ciudad de Ubatuba. Y también participé en la gestión de laboratorios de arte y cultura digital también en Río de Janeiro, que se llamó el proyecto Aprender Brincando. Y luego, a partir de 2014, recibí la invitación de Felipe Fonseca, que es otro investigador de Brasil, para investigar junto con él y hacer una asesoría para el Ministerio de Cultura de Brasil sobre este tipo de experiencias de laboratorio de arte y de cultura. Y lo que fuimos descubriendo a lo largo del proceso de investigación, que primero se realizó una primera etapa en 2014, luego en 2015, es que había experiencias muy diversas de este tipo. Entonces, ya como ante la pregunta de What Makes the Perfect Lab, yo creo que no hay ningún modelo perfecto, porque lo que sucede es que cada lugar y cada contexto crea como su modalidad de funcionamiento y en eso está la riqueza, en esa diversidad. Durante entonces, en 2014, lo que hicimos fue un poco de mapear experiencias en Brasil y en otros países y pensar para el Ministerio de Cultura como algunas estrategias que podían tener para apoyar este tipo de iniciativas. Y en 2015, lo que me tocó hacer principalmente a mí, que fue de alguna manera eso lo que me llevó aquí a llegar a Colombia, es realizar visitas a experiencias, con entrevistas, con observaciones, con conversar con gestores, con creadores y con curadores también, para conocer más profundamente ciertos espacios y sus modalidades de funcionamiento, principalmente para pensar el tema de la sustentabilidad. Y pensar no solo la parte de sustentabilidad económica, sino sustentabilidad de metodologías, de cómo comparten conocimiento, de qué tipo de interactividad se produce en el espacio, quién participa y demás. Entonces fue un poco esa deriva que me llevó a Colombia y a partir de ahí estaba en un encuentro y uno de los... Yo ya conocía, ya había escuchado hablar sobre el Plato Hedro, que es la experiencia donde estoy trabajando ahora. Me invitan a venir aquí a hacer una residencia por algunos días y bueno, eso fue lo que hice, me enamoré del proyecto y terminé el año siguiente viniendo a trabajar aquí. Voy a enumerar algunas características que fueron las que a mí me llamaron mucho la atención de este espacio. En primer lugar, bueno, estamos localizados en Medellín, en un barrio popular que se llama Buenos Aires, es muy cerca del centro y es, bueno, tiene varias problemáticas de, bueno, asociadas, digamos, a este barrio, que son, bueno, la violencia, el tráfico de drogas, como ciertos niveles de precariedad laboral. De todas maneras, este proyecto tiene como una idea de transformar también estas características y recuperar muchas posibilidades a partir de las posibilidades creativas, la realidad de jóvenes, de adolescentes, de niños. Principalmente me gustó porque es una casa donde uno se siente muy a gusto y como un hogar, es un lugar donde uno se siente como que se puede apropiar del espacio y lo puede intervenir. Entonces, en ese sentido, es un tipo de laboratorio que te hace sentir a gusto fácilmente. Otra de las, de los aspectos que me pareció muy interesante es las modalidades que existen para hacer una residencia. Existen tres modalidades, básicamente. Y la primera, que es como la más llamativa de aquí, es una residencia colaborativa que rige bajo el lema te cambio lo tuyo por lo mío. Por lo cual, una persona puede venir aquí, quizá no tenga un proyecto muy definido, algunas sí, pero otras no tanto. Pueden ser artistas o creadores de cualquier tipo de disciplina, pero tienen un deseo de colaborar y de estar aquí, en este lugar, y estar compartiendo algún saber que tienen. Hay otro tipo de residencias que se llaman artísticas, como son un poco más formales, en el sentido de que la persona consiga un recurso para venir hasta acá, sea una beca, un estímulo, algún tipo de apoyo financiero externo. Y entonces lo que hace es realizar su proyecto en este espacio. Entonces le brindan todas las condiciones del espacio y la persona hace algún tipo de apoyo financiero al lugar en su, digamos, manutención. Y luego hay otro tipo de residencia que se llama turismo comunitario, que tiene que ver también con la estrategia de sustentabilidad del espacio, que es la opción de hospedaje solidario, por un valor mínimo y simbólico, digamos, por el cual una persona que esté interesada en conocer otros proyectos de la ciudad interesantes que están sucediendo aquí, como que viene con nosotros y como que le presentamos un poco la red de iniciativas de la ciudad y se le hace este apoyo. Otro aspecto interesante es la gran participación de mujeres, hackers. Yo creo que también en buena parte porque ya han venido algunas y han como dejado ahí su rastro y hemos documentado bien su presencia, también otras nuevas mujeres se han animado o han entrado en contacto con nosotros para participar. Este es un espacio como que toma cada vez más en cuenta el tema de micropolítica de género. Entonces es uno de los temas que también nos gusta apoyar mucho, inclusive dentro de las actividades de formación, hacer actividades especialmente para mujeres, de una manera de estimular su participación. Y otro aspecto que es el último que voy a mencionar ahora, que es la articulación de las residencias con todos los programas de la organización y el principal es el programa de formación. Deformación. Esto quiere decir trabajar toda la cuestión pedagógica, pero desde alternativas, desde pensar las pedagogías más radicales, la idea de desaprender, de aprender por medio del error, en fin, toda esta idea como de hackeamiento del aprendizaje, que es muy importante acá, es como muy fuerte. Y uno de los proyectos que integran este programa de formación se llama La Hacker School. En este programa está bastante basado en la línea de arte y tecnología, de comunicación digital, de arte y ciencia, de realizar diversos tipos de experimentaciones, muchas con electrónica y con la experimentación sonora. Entonces la idea es que cuando viene una persona como residente, ofrezca algún tipo de actividad en conjunto con este programa de formación. Y lo que ha sucedido principalmente es esta articulación con La Hacker School. Por medio de eso se realizan diversos laboratorios, talleres, intervenciones en el espacio urbano, también conciertos, bueno, diversos tipos de actividades que surgen de esta fusión, digamos, de los distintos programas de la organización.